Y los consejos de la mancomunidad de la sidra también han brindado, lo han hecho frente al ayuntamiento de Colunga y lo han hecho, como no puede ser de otra manera, con sidra de la denominación de origen. Diego Arias. Sí, María, esa sidra ha sido protagonista de este brindis que en esta edición ha sido la anfitriona, la alcaldesa de Colunga, Sandra Cuesta, en un acto que se repite desde el año 2016 y que cada año va rotando por los diferentes ayuntamientos de la mancomunidad. Hasta aquí se han acercado todos los alcaldes de, como decimos, de la comarca de la sidra y también el presidente del consejo regulador de esa denominación de origen, Guillermo Guisasola, en un acto que, como decimos, se ha celebrado delante de este ayuntamiento de Colunga que ha cumplido con todas las medidas sanitarias y que se ha hecho al aire libre para evitar cualquier tipo de incidencia. Para el nuevo año, los alcaldes de la sidra piden salud y, sobre todo, energía para afrontar esos nuevos retos que se les vienen ahora encima con esa llegada de esos 3,3 millones de euros de subvenciones de los fondos europeos, unos fondos que están dedicados para tratar de impulsar el turismo en estas formas, de forma sostenible, al tiempo que se busca también apostar por una mayor eficiencia energética y también una mayor accesibilidad. Esos fondos se repartirán entre los diferentes ayuntamientos de forma proporcional en cuanto a su potencial turístico para tratar de hacerlos más competitivos. Es un honor, ¿no?, acoger el brindis de Navidad con todos los medios y con todos mis compañeros de la comarca de las idras. Le pedimos salud, fundamentalmente, y energía para afrontar, como decía, todos esos retos que tenemos ante nosotros, en la administración local concretamente. Hemos pasado de los 4 millones de contratiquetas, sabiendo la situación de la hostelería y tal, vamos por encima de los 8 millones de kilos de manzana, que esos son 8 millones de botellas para el año que viene. Cogemos el relevo y el año que viene lo llevaremos a Torazo, contamos con nuestro establecimiento de la hostería y esperemos que ya sea en una situación de recuperación.